Más allá del bien más deseado, estás tú Más allá del sueño ambicionado, estás tú Más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella, estás tú Más allá estás tú, por mí, por mí, tan solo por mí Más allá del más profundo abismo, estás tú Más allá del límite del mundo, estás tú Más allá del destino infinito, más allá de la vida Estás tú más allá, estás tú, por mí Tómame la mano, Zingara Dime pronto qué destino ves Háblame de amores, no tengo temores, y tú sabes cuál es el porqué Y si escrito está, que la perderé Dime por favor, porque su amor se muere Mira en mis ojos, Zingara Dime pronto qué destino ves Dime que me amas Dime la esperanza, que me falta, para ser feliz Dime que me amas 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 Gracias.